Vamos a hacer el mapa más viral de TikTok, con arroz. La onda es tirar arroz sobre una hoja en blanco y a partir de las formas que se hagan, crear un mapa. Ahora una vez que tenemos todas las formas, lo que hay que hacer es delinear con una microfibra todos los arroces, como para formar los países o los continentes. La verdad es que se forman un montón de islitas que están buenísimas. Estuve un rato largo delineando todo, pero quiero que vean lo bien que quedó. Ahora sí viene la parte divertida, vamos a ponerle color. Y como este es mi universo, la tierra es multicolor, lo dividí un poco por continentes igual. El primero que vamos a dibujar es Pauletes Unidos de América, que es en donde tenemos mi casa, que es este castillo hermoso. También tenemos el monumento a la creatividad. Tenemos un cementerio para las ideas de videos que nunca hice. Seres fantásticos por todos lados. El glitter es la moneda de este continente y funciona también la economía acá, que Elon Musk me la quiso comprar, pero no va a pasar por el momento. Ahora vamos con el monte Muchisinos. Acá los que gobiernan son mis gatos. Tienen un rascador gigante y la ley dice que mínimo se tienen que dormir 16 horas. Está todo rodeado de rejas para que nunca tengan contacto con el agua. Y en este momento están en guerra y van ganando contra la isla de las plantas, que pobre isla en este momento se está cayendo a pedazos por culpa del monte Muchisinos. Se me terminó el minuto, pero díganme ideas para estos dos continentes.